Tengo un gran invitado el día de hoy. Y saben, este gran invitado también es un peludo. Este invitado vive muy lejos de México, o sea, de verdad, está muy lejos. Creo que vive en las montañas de Machu Picchu. Así que, denle la cordial bienvenida a Jordan Fretcher. Señor Jordan, es un gusto el tenerlo aquí en esta estación de radio. Así que, adelante. Es todo suyo el micrófono. Preséntese con todos los chicos. Hola, hola a todos. Bueno, yo soy el moderador de la página Jordan Fretcher. De repente, muchos habrán visto mi página por ahí, rondando por internet. Bueno, pues, ¿qué puedo decir? Vengo acá, soy de Perú. Ya tengo aproximadamente ya tiempo con la página. Estoy poco a poco, más o menos, tratando de que la página se vea bien. Y bueno, poco a poco, más o menos, mostrar cómo voy platicando con el dibujo, que es lo que más me gusta. Oh, bueno, dejen comentarles que Jordan hace, bueno, unos dibujos increíbles. Son, bueno, es que son tan cómicos y las expresiones que tienes son increíbles. Entonces, la verdad, me llamó mucho la atención y de que, bueno, ahorita ya tienes muchísimos seguidores. Déjame consultar tu página, porque... ¿Cuántos seguidores tienes aquí? A ver, vamos a checar el número. La verdad es que no he estado muy atento, pero con lo que estoy viendo ahorita recién en mi página, ya pasamos los mil seguidores. Entonces, en serio, muchas gracias por seguir mi página, ¿verdad? Avanzamos de a pocos, de a pocos, pero ahí vamos creciendo. No, pues, la verdad, qué bueno. ¡Ok! Eso está genial, Macro. Perfecto. Una imagen ahí muy furrosa. Bueno, sí, oye, la verdad es genial que ya tengas mil seguidores. Y, bueno, antes de hablar un poquito más del dibujo, cuéntanos, bueno, me dices que eres de Perú. ¿Tienes mucho tiempo dibujando o apenas vas comenzando? A ver, platícanos un poquito de todo esto. Pues, bueno, dibujando oficialmente, ya en el Mundo Furry, tengo ya aproximadamente desde el 2014, ya, a mediados del 2014, ya comencé a, digamos, a dibujar, pero no era mucho de publicar lo que yo hacía. Era un poco, este, tímido en ese aspecto. Ajá. Sin embargo, me gustaba mucho, este, dibujar, ¿no? El personaje es Furry, etcétera, ¿no? Ajá. Hacer fanart, todo eso. Poco a poco fui perdiendo esa, esa timidez de querer, de no querer subir mis dibujos. Y poco a poco lo fui subiendo. Hasta que, bueno, hasta ahora estoy, hasta que ya estoy comenzando a subir todo lo que yo hago, prácticamente. Bueno, la verdad es que, pues, subes casi dibujos a diario y eso es increíble. Bueno, lo demás es que, después de un día un poco estresante del trabajo, toda la mañana y parte de la tarde, digamos que lo que hace el dibujo en mí es quitarme el desestrés, me relaja, me siento tranquilo haciendo y no, no. Bueno, y bueno, me quito una parte del desestrés, que es lo que, por eso es que continuamente paro dibujando. Ahora tengo un poco más de tiempo libre a comparación de otras fechas. Ajá. Por eso es que, digamos que estoy un poco desarrollando más y más lo que estoy avanzando, ¿no? Mis dibujos y todo eso. Sí, exactamente. Oh, ya, bueno. ¿Qué, qué es lo que más te inspira para crear un dibujo? Muchas cosas, en sí. Pues, esencialmente yo cuando pienso en hacer un dibujo, me imagino, estoy en ese momento o estoy escuchando música, o estoy viendo el arte de muchos artistas burri que yo conozco que dibujan excelentes. Y que en algún momento quisiera ignorarlos o superarlos. ¿Quién dirías en este momento que es así tu artista favorito al que tú sigues? Pues, hay un artista que yo conocí, que yo conocí sus trabajos, lo conocí en Tumblr, que es Yark, Yark Warg, que ha sido un webcomic que se llama Team Prototype. Es un artista, es el primer artista, no es un artista furri, sin embargo, sus personajes son algo muy similar al estilo furri. Ajá. Y es uno de los primeros artistas que yo seguí cuando recién, este, inicié el mundo furri, ¿no? Y sus trazos, sus expresiones, su forma de dibujar, sus, incluso hasta sus bocetos me llegaron a gustar demasiado, la verdad. Digamos que esa fue una pequeña inspiración inicial para poder yo ya dedicarme por completo ya a hacer dibujos furri. Y bueno, hasta ahorita, ¿qué te ha parecido todo este grandioso mundo peludo? Es un mundo bien bonito, la verdad. Siendo sinceros, es un mundo bien, bien bonito. Conoces gente increíble, conoces gente que comparte tus mismos gustos al respecto, con el hecho de compartir, digamos, una furzona, tener esa cierta, esa cierta afinidad, ¿no? Por los animales antropomórficos, que hace que el fandom sea bastante llamativo como para que yo me quede ahí todavía por un buen, buen tiempo. ¿Tú sientes que en algún momento has traído nuevos furris hacia el fandom? Ah, buena pregunta. Pues, la verdad, no creo, la verdad, porque yo tengo muchos amigos que saben que dibujo furri, y no los llegué a convertir al furri. Sin embargo, les gusta mucho cómo dibujo, pero no se sienten todavía identificados con esa onda. O sea, todavía no han descubierto. Claro, no se han descubierto en sí, ¿no? Pero, la verdad es que no sabría, la verdad. No sé si es que los que siguen mi página, de repente, uno al ver mi página se haya convertido en furri, o no, al viceversa. Pues, eso también que no les agrade al furri. Ajá. Pero, este, como le digo, no sé en sí, en conclusión, si es que de verdad lo que yo hago, atraiga a gente para que se una al fandom. Ajá. No estoy seguro de la verdad. No, claro que tengo por seguro de que hay gente de que, pues, ve tus dibujos, o los andan subiendo tanto en Facebook, en Twitter, o en muchas páginas, y mucha gente, pues, se queda a la verdad, a veces, de, ok, se ve muy padre, se ve bonito, y a veces les da por investigar. Perdón. ¿Por qué está referido a ese animal o ese dibujo, no? Claro, sí he visto muchos, este, principalmente amistades de la universidad que saben que yo dibujo, y me han preguntado, ¿por qué haces esto, no? ¿Por qué haces el otro? ¿A qué se deben, no? Y les explico, más o menos, de manera general, en qué consiste, ¿no? El fandom, en todo eso. Y muchos me gusta el sentido, pero, o sea, no, claro, muchos me dicen, oh, interesante, ¿no? Interesante cómo es eso, ¿no? Dibujar todo eso, ¿no? Solamente les explico eso, nada más. Y bueno, ¿qué te dicen cuando dibujas estos animalitos peludos y no peludos? ¿Y les explicas todo este mundo? ¿O nada más se los dejas ver así por muy encimita? Primero me dicen por qué, o sea, ¿por qué haces eso? Les digo, pues, lo dejo simplemente porque me gusta, tengo el momento para hacerlo y lo puedo hacer. Me gusta mucho el estilo que manejo en el sentido de las expresiones, ¿no? Las formas, ¿no? En que dibujo la contextura, etcétera, ¿no? Ajá. Y me preguntan, ¿no? ¿Y por qué? O sea, ¿a qué se debe? ¿Estás en un fandom o estás en algún lugar, ¿no? Donde hablan de eso? Les dicen, sí, pues, existe un fandom que se llama el fútbol y que consiste en cada persona, bueno. Se siente identificada con un animal y da sus propias características, ¿no? Y así les explico, ¿no? Ajá. Y bueno, hay personas que sí, o sea, les interesa más que nada por el estilo de dibujo. Sí, exactamente, es lo que hacemos. O bueno, sí, lo que hacen ustedes es que la gente se interese todavía más en poder venir y, pues, echarle un ojo a todo este mundo peludo, ¿no? Pues sí, he visto muchos, muchos que sí se han interesado por el fandom, pero más que nada, justamente por eso, ¿no? Por qué tan llamativos son los dibujos. Y bueno, a ver, ¿cómo conociste tú todo lo que fue este mundo peludo? A ver, tengo que remontarme aproximadamente a julio del 2014. ¡Wow! Todavía te acuerdas hasta el mes, o sea. Sí recuerdo, porque justo eso fue en los meses en el que creé mi primer Fur Affinity. ¡Wow! Pues, fue un accidente, la verdad. O sea, no lo descubrí de manera accidentada. Ajá. Es muy gracioso porque yo estaba justo averiguando acerca del fandom y, no el furry, sino en general del fandom de dibujar caricaturas. Ajá. Y yo me sentía más identificado en dibujar caricaturas animales. No tanto humanos, aunque sí, sí, también disfruto dibujar humanos, pero más me centro en la hora de dibujar caricaturas animales. Y bueno, investigando justo acerca de eso, me encontré con la definición furry. Y me pregunté, ¿qué es furry, no? Y justo comencé a investigar. Y me pareció muy interesante, ¿no? Ver a muchos artistas que comparten justo el mismo estilo que yo, el cartoon, u otro estilo, pero igual les sale increíble. Y me comenzó un poco más interesando en el fandom, ¿no? Y así, pues, fue como fue, fue integrando al mundo furry. ¿Y tú qué pensaste cuando llegaste ya por fin y viste todo esto? Pues, dije, ¡Wow! No puedo creer que haya generado que también comparte el hecho de querer dibujar esto. También animales antropomórficos y animales caricaturizados, ¿no? Con estancia humana. Y dije, ¡Wow! Es que, que chévere, la verdad me, me inspiró mucho, ¿no? A querer ya entrar más, más consistente, ¿no? A la hora de querer, este, aunque en el inicio tenía un poquito de timidez, ¿no? La timidez inicial, ¿no? De querer, este, publicar lo que uno hace, pero poco a poco, ¿no? Uno se va desenvolviendo, ¿no? Se va desarrollando hasta que ya uno pierde la timidez. Sí, exactamente. Todo depende, la verdad, de cómo lo vayas realizando y, y qué tanto gusto le tengas, ¿no? Porque, pues, así que, si no hay gusto, pues, no hay, este, no hay ganas, ¿no? Como dicen por ahí. Claro, si no hay gusto, no hay inspiración también. También, exactamente. Esa es una gran, importante, una gran parte importante de todo esto. Y, y bueno, a ver, con, ah, viene la pregunta más importante. Porque creo que tienes como cinco o seis personajes por ahí. Sí, contando seis. ¿Quién es tu fursona? ¿O qué es tu fursona? Mi fursona, bueno, mi fursona oficial es el mapache albino llamado Frech. Ajá. Él es mi fursona oficial ya desde el 2014. Digamos que él fue la, la primera creación que he hecho. Sí, él, él es, él justo me representa a mí, este, de manera, este, fiderigna, se podría decir, porque tiene muchas características, aunque un poco exageradas, obviamente, pero tiene muchas características, muchas, muchas de mis características. Ajá. Mis actitudes, sobre todo, mi forma de ser en ciertas cosas, ¿no? Aunque las exagero a veces, pero en sí, este, sí, él representa más que nada mi fursona en el fandom. O sea, si cualquier cosa me representa, que sea él. Ajá. Y, a ver, cuéntanos un poquito de, de los demás personajes. ¿Cómo fue que fueron saliendo? ¿O simplemente dijiste, ah, no, los voy a poner a todos y, y listo? No, fueron saliendo poco a poco, la verdad. Todos los personajes que yo he creado en mi página fueron saliendo poco a poco. Por ejemplo, a Frech le acompaña una tortuga. Ajá. Una tortuga que se llama Jordan. Jordan, en sí, representa las amistades que yo tengo. Ok. En todas mis amistades, cercana. Porque Jordan, en sí, es el mejor amigo de Frech. Desde años. Solo que son un poco, así, como tienen la confianza de los buenos amigos. Es decir, se insultan de todo, pero al fin y al cabo son buenos amigos. Sí, a eso me explico ya. A veces se los ve discutiendo, se los ve enojados a ambos, pero es la amistad de los buenos amigos. Es la, digamos, la relación de los buenos amigos. Si estén enojados, molestos, van a seguir siendo amigos por siempre. Eso es lo que yo quiero reflejar con Jordan y Frech. Esa relación de amistad. No, no es cierto. Soy así medio troll. Y a ver, cuéntanos, entonces, bueno, ok. Tienes a tu furzona, que es este, me dijiste, este, un zorro, ¿verdad? Perdón. No. Un apacho albino. Un apacho albino, perdón, 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 perdón. Es que, ah. Un apacho albino. Tenemos a la tortuga. Es este, Frech y, digo, Jordan, perdón. Es que, ah, Jordan, me confundí. Este, y, ¿a qué otros personajes tienes? Porque también tienes otros más. Sí, tengo como, ya hablé de dos, faltan seis. ¡Guau! Ajá. A ver, eh, muchos de mi página, los que me siguen, la verdad, han visto que por ahí hay un animal color rosado. Sí, ese, a ver, dime, a ver, ¿qué pasó con ese, como no sé, zorro, lobo, no sé, a ver, tu híbrido. Es un híbrido. Es un híbrido. Es un híbrido entre, ¿qué era? Entre zorro, lobo y husky. Ajá. Es un personaje bastante, eh, se podría decir, exótico. Ajá. Es un poco demasiado, es lo opuesto a mí. He creado un personaje opuesto al cien por ciento a mí. Porque es bastante, este, confianzudo. Y le gusta la cochinada. Sí, sí lo he visto. Pero en sí, este, justo, representa, digamos, mi parte opuesta. Lo que yo no quiero hacer, lo que digamos, lo que esto, en sí es una parodia del mundo furry, sin ofender, o sea, no busco ofender con ese personaje. Aunque muchos han sentido ofendidos, la verdad, me han reclamado por ese personaje. Pero en sí no busco ofender, simplemente es una parodia del mundo furry, ¿no? Justamente ese lado un poco oscuro, que se podría decir, entre comillas. Pero, este, es una parodia, simplemente. No, 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 no estoy representando en sí a nadie, sino simplemente es una parodia generalizada. Bueno. Ajá. A ver, también tengo otro personaje. A ver, allá. Tengo el hermano de Frech. ¡Oh! Ok. No sé si lo han visto por ahí. Es un mapacho también, que tiene un hoyo en el pecho, en el tórax. Ajá. Ya, él es el hermano de Frech. Y, y, a ver, ¿por qué tiene ese hoyo? ¿Por qué tiene ese hoyo? La verdad es que, bueno, cuando lo quedé al inicio, la idea... Primero me basé en una canción de Green Day, que se llama Strike Heart. Y es justo la de una persona que tiene un hoyo en el pecho. Me basé, digamos, en esa idea al inicio, ¿no? Ajá. Pero, digamos, quizá darle un poco de sentido, ¿no? Al hoyo en el pecho y lo que está, más o menos, la historia que yo he creado acerca de que... Este personaje ha sufrido un accidente. Un accidente al cual sobreviví yo. Pero es muy extraño que haya sobrevivido, dado que es un hoyo que tiene en el pecho, ¿no? Ajá. Y eso, digamos, que lo transformó de ser una persona un poco tranquila, un animal un poco tranquilo, a ser un poco insano. Un poco loco. Y no se lleva para nada mal, no se lleva para nada bien con flechas, son... no se llevan bien con flechas. O sea, son completamente opuestos todavía. Son hermanos... no, son hermanos gemelos, pero no se llevan bien. Bueno, eso sucede mucho con muchos hermanos. Ajá, exacto, más o menos la idea es esa. Ok, entonces... Ajá. Adelante, adelante. Otro personaje... a ver si hermano recuerda... Otro personaje que es la... un ciervo. Ah, sí. Sí, ¿no? Que es... sí lo han visto en una imagen mía, en especial. Sí. Sí, en esta imagen especial, ¿no? Bueno. Ese ciervo, digamos, representa el furry obsesionado por el Facebook. Ok. Sí, es un poco extrañoso, lo sé. Es un furry que está obsesionado con el Facebook, está... se ha enviciado con el Facebook. Ay, qué raro. Se cree todo en serio lo que ve en Facebook. Sí, es muy raro. Ay, perdón, pero eso ni pasa aquí, en el fandom, ni en el Facebook, ni en la vida real. O sea, no, eso no pasa. No, no le atinaste a nada. Sí, por eso es que es ficticio. Y más o menos justo representa a ese personaje obsesionado con las redes sociales, ¿no? Que busca quedar bien con las redes sociales. Digamos entre comillas, ¿no? Sí. O sea, este... es una parrolla también, obviamente. Es una parrolla bien exagerada, al igual que el rosadito. Es una parrolla bastante exagerada. Y... Otro personaje, a ver... Ah, ya. Hay un zorro chiquito. Ajá. Que siempre acompaña al rosadito, ¿ya? Es un robot. ¿What? Es un robot que manipula... Es un robot, aunque no lo define al finicio, pero sí, es un robot. Ajá. Y, pues... ¿Por qué para con el rosadito? Porque le gusta manipularlo, para que él haga las cosas que él piensa. O sea... Un poco extraño a mi página, sí, lo sé. Un poco... Un poco... Inverídica mi página, la verdad. Pero sí. Así es. Haga así, más o menos, es la... La trama de mi página. La explicación lógica, en teoría lógica, entre comillas, ¿no? De mi página. Guau, un robot. ¿Quién lo fue a pensar? Nunca... Sí, pues, algo, digamos... Que... No... No... No nunca lo aclaré, ¿no? En mi página, pero sí, piensa aclararlo más adelante. Y, de repente, ya rompí la sorpresa. Ok. Pero, bueno, ya... Esto... Más adelante lo aclararé en mi página, obviamente. Bueno, ok. Entonces, creo que tendré que esperar un poquito a subirlo en YouTube. Porque, pues, este... Para no arruinar tanto la sorpresa. No, háblame de todo. No me hables de usted. No odio que me hablen de usted. O sea, para... Ah, no. No te preocupes. Sí, lo sé. Es la costumbre. Bueno, ¿qué otro...? Ya son todos los personajes que tienes o tienes algún personaje más. Hoy día, por ejemplo, subí un dibujo donde hay dos personajes nuevos. En teoría, nuevos. Pero son ya antiguos, ¿ya? Ajá. Un supuesto humano y un flechette gigante. Ajá. Ah. Que lo subí hoy día con el título Deep Six. Ok. Bueno, este... Ellos dos representan... También representan a Jordan y representan a Flech. Pero representan su parte negativa. Su parte con cólera. Su parte con odio representa. Algo así, más o menos. Esa es la idea. Ajá. Sí, sí, lo que ando viendo aquí. Este, los pusiste muy malosos con ropa, este, desgarrada y así. Esa es. Son bien malos. Son la parte negativa de todo. Algo así, más o menos. Guau. No, hombre. No pensé que la... Si tuvieras muy bien... Digamos... Puesto todos sus personajes. Porque la... He platicado con algunos artistas y a veces... Nada más hacen personajes por hacer. O sea, porque quieren que estén ahí. O para tener que dibujar, ¿no? Pero tú los tienes, la... Con una historia, este... Cada uno. Y veo que les tienes un cariño enorme a cada uno de ellos. Aunque sean seis. Ah, no. Pues son como mis hijos, prácticamente. Porque los he creado yo. Me ha costado mucho trabajo, la verdad. Pensar bien cómo hacerlo cada uno. Porque desde que los creé hasta la versión actual... Han habido muchos, muchos cambios. En especial en Flech. Que es mi persona. Anteriormente, ¿cómo era Flech? Era más... Más introvertido. Muy, muy introvertido. Digamos, porque ese tiempo también... Yo también era introvertido porque tenía miedo de subir mis dibujos. Más o menos así es la historia. Antes Flech usaba un sombrero. Y usaba lentes. Y se vestía medio con ropa un poco... Un poco a la moda. Pero, este... Decidí cambiarlo, ¿no? Dije... Quiero. Y lo cambié. Le agregué algunos detalles. Obviamente. Antes Flech era más alto. Lo he achicado un poco más para que se parezca más a mi estatura. O sea que tú eres, digamos así, un poquito más chaparrito. Un metro sesenta y dos. Ah, bueno, estás a mi altura, por decirlo así, mi tamaño. Tanto así que mis alumnos de la escuela en la que dicto son más altos que yo. Ok. En serio. Digamos que es una de mis... De mi talón de Aquiles cuando voy a dictar. Pero aún así me tienen respeto. Es que la verdad, uno debe de infundir el respeto, no importando la altura y condición de cada persona, ¿no? Bueno. Ahora sí, entonces vamos a entrar a esta parte ya que lo comentaste. Porque pues, dejen decirles que aparte de que Jordan, pues es dibujante, es furry y es todo, pues también lleva una vida normal. Y en este momento yo quiero preguntarte, ¿tus papás saben de todo esto? Parcialmente. ¿Qué tanto? Solo saben que dibujo. Solo saben que dibujo bastante y me han apoyado en ciertos aspectos. Actualmente me están apoyando en... Bueno, me apoyaron un poco en comprar una nueva PC para mí. Porque la que tenía ya estaba ya bien desgastada. Ajá. Porque ellos saben que dibujo, entonces me apoyaron con eso. Obviamente no saben lo que dibujo. Pero saben que dibujo. Porque les he mostrado algunos dibujos. Un dibujo en los que sí me he dedicado a esfuerzo y les ha gustado bastante. Entonces me van apoyando respecto a ello. Bueno, saben ese aspecto, ¿no? Que saben que yo me dedico bastante a dibujar y... También lo compenso con mi trabajo, ¿no? Sí, exactamente. Pero, y bueno... Y bueno, es... ¿En algún momento les has mostrado todo esto y así? O sea, les has pensado... Solo saben que... De manera específica, o sea... De manera bien específica del mundo furry. Ajá. Sí, una vez les mostré y me dijeron que se ve bien. O sea, se ve bien el hecho de querer representarte, ¿no? Como animal. Porque justamente recuerda que, por ejemplo, en ese tiempo mi... Un primo mío, que un tiempo ya vivía en mi casa, esto... Era otaku. Ajá. Y mi papá como que no... O sea, mis padres, ¿no? Lo veían así como que... Ah... O sea, no es una persona así, ¿no? Que tiene una cierta afición, ¿no? Por cierto... Por cierto tipo de gráficos, ¿no? Por ejemplo, en este caso los animes. Ajá. Y esto... Le pareció bien, o sea... Porque sabían que, o sea... Se estaba dedicando yo, por ejemplo, a lo que es el dibujo, ¿no? Ajá. Pero aún no saben todavía, por ejemplo, que más adelante voy a comisionar. Eso todavía no saben. Ajá. Eso ya quedará como un negocio personal. Ok, bueno. A ver, creo aquí que subiste... Eh... Una... Imagen o un autorretrato tuyo, por decirlo así. Eh... Conoce al artista. Ah... El mid-artist, sí, sí, sí. Lo subió, sí. Nunca quería subir nada, pero lo subí. Creo que fue el año pasado. Eh... Bueno, ok. Me dio mucha curiosidad, la verdad, el... El... Que tú lo... Lo subieras. Porque es muy raro que la... A... El artista quiera ser conocido. Y más por... Mmm... Porque muchos quieren guardar su lado... Eh... Humano. O lado privado. Para que, pues, no sea muy descubierto... Por... Eh... Los familiares o los amigos, ¿no? Entonces, sí, la... Se me hizo un poquito... Padre. Se me hizo... No, la verdad, se me hizo muy padre. Se me hizo un poquito raro. Un poquito extraño, nada más. Pero se me hizo muy padre... El que tú... Eh... Hicieras algo así, la verdad. Porque no cualquiera lo hace. La verdad es que lo hice por... Como quien dice, siguiendo el... Siguiendo la corriente del resto. Además, digamos que... Quise yo mismo autorretratarme como una caricatura. La verdad es que nunca lo había hecho. Ajá. Una vez lo hice, creo que... Pero no me gustó. Así que quise volver a hacerlo. Y dije... Bueno, será una buena... Una muy buena oportunidad... El hacer el Meet the Artist... Y a la vez subí una caricatura de... Un autorretrato mío. Y dije... ¿Por qué no? A ver, lo intenté y di algunas características, ¿no? Porque si me explayan todas mis características... Termino haciendo una imagen de un kilómetro de distancia. Entonces solamente me di... A dar algunas características mías... Las más, digamos... Esenciales, las más elementales, ¿no? De mi persona. Y aprovechar justo ese detalle, ¿no? De poder hacer un autorretrato... En forma de caricatura, ¿no? A lo que estoy acostumbrado a dibujar. Oh. Bueno, a ver. Déjenlesle un poquito... Porque dicen que, bueno... Ok, ya aquí viene su altura. 1 a 62. Y aparte... Jordan... Es... Maestro de matemáticas. Así que ya como lo comentaba... Eres maestro de matemáticas. O sea... No, bueno... Tus alumnos tienden de odiar. No, no sé, la verdad. No sé si mis alumnos me oyen o me aman. No sé. Bueno, aquí en México... No mucho se nos da las matemáticas. Y así odiamos a los maestros de matemáticas. Y de... Oh, te odio. Bueno, yo no. No se me dan, pero tampoco los odio. Bueno, a ver. Y entonces dinos... ¿Por qué escogiste la carrera de matemáticas? ¿Qué fue lo que a ti te llamó la atención? De tener tantos números. Bueno... Cuando estaba... Bueno, cuando estaba en el colegio prácticamente... Hasta mis últimos días... Me llamó la atención, ¿no? Saber... No solo lo que te enseñan en la escuela, ¿no? De lo que es la matemática básica, ¿no? La salada, la aritmética, etcétera, ¿no? Siempre me dio la idea de querer investigar más. De querer saber... Digamos, el motivo por el cual... Muchos de las fórmulas que le enseñan en el colegio... ¿De dónde salen? O sea, o más que nada... ¿De dónde surgen? ¿Cuál es el origen de las fórmulas, no? Que uno... Que uno le enseña en el colegio, ¿no? Y bueno, un cierto día, ¿no? De curioso, me puse a leer un libro de matemática avanzada. Y justo ahí explicaba, ¿no? Más o menos... Obviamente no entendía ni papas lo que decía. No entendía nada. Pero sabía que ahí estaban... Ahí estaba explicando, ¿no? El motivo por el cual muchas fórmulas salen. Y ahí fue cuando me llamó la atención la carrera de matemática. Y cuando entré, la verdad, al inicio me chocó, como creo que a la mayoría le choca en los primeros ciclos de la universidad. Pero poco a poco me fui adaptando, ¿no? Poco a poco me fui adaptando a la exigencia de que la misma carrera pedía, ¿no? Porque eran cosas bastante fuertes lo que nos enseñaban en la carrera, ¿no? Y más que nada, justamente ahí nos pedían, justamente, probar todo lo que en el colegio o en la escuela nos enseñaban. Pero ya de manera más profunda, ¿no? Y entrar, digamos, a la deep web de las matemáticas. Que es una parte bastante interesante, la verdad. Pero aquí sí requiere muchísima paciencia para poder entenderlo. Porque son muchas teorías que se juntan al mismo tiempo para poder explicar todo lo que ahora sabemos en la matemática. ¡Guau! Mucho hablo. ¡No! ¡Está bien! ¡Está bien! No, es genial que nos cuentes esa parte. Porque, como te digo, pues a muchos no se nos dan las matemáticas. Es muy difícil para algunos el poder aprobar esa materia. O sea, ¡oh, Dios mío! ¡No! Soy consciente que a muchos de mis alumnos oyen los cursos que le dicto, la verdad. Pero siempre trato de hacerlo un poco divertido para que no se aburran. Porque yo no sé, bueno, personalmente no me gusta el típico estereotipo de profesión. Un actor clásico que solamente va, dicta su clase, toda aburrida y se va, ¿no? Y finalmente conectar a los alumnos su tarea. Yo prefiero hacerlo un poco más divertido, la verdad. Mezclando con las cosas que a ellos les gustan. O haciéndolos participar, haciéndolos reír. Oye, y por ejemplo, ¿tus alumnos saben de todo este fandom? No. Porque no saben ni siquiera qué es furry. O sea, ¿nunca les has hecho algún dibujo? ¿Cómo, cómo? Adelante, adelante, digo. No la escuché, disculpe, ¿qué dijo? No, digo, adelante, tú continúa. Ah, no, es que, bueno, mis alumnos son de 18 años para abajo. Ajá. Y bueno, esto, no saben la verdad que es furry. Ni siquiera han visto mis dibujos. Pero supongo que si es que lo saben, al inicio me lo harán saber porque me van a decir, profesor, es furry. Y la verdad es que nunca me ha pasado y espero nunca me pase. No, o sea, no sé la verdad. Si me pasa, pues siempre tomarlo con la seriedad respectiva, ¿no? Que puedo tener un gusto personal, pero igual yo soy el profesor y yo soy el que manda en el aula. Te van a decir, ay, es un mapachito albino, chiquito y tierno. Sí, por decirme eso le voy a dejar un montón de tarea a uno. Ay, no. Gracias. Este, mira, creo que aquí, ay, la señal tiene pérdida. Híjole, creo que ya, ya se cayó la señal. No, para nada. ¿Cómo crees? Este, que otra cosa, que otra cosa. A ver, a ver, a ver. Dice aquí que, a ver, amas Pokémon, amas dibujar. Estoy absolutamente simpático de Pokémon, también. Ok, no quiero entrar tanto, pero a ver, porque algunos nos pueden odiar, pero, Dios mío, no puedo evitar la pregunta. ¿Quién es tu Pokémon favorito? Depende de la temporada. Depende de la generación en sí. Bueno, pero mi Pokémon favorito desde siempre, desde pequeño, ha sido Charizard. Oh, gracias, gracias, gracias. Ok, felicidades. Este está aprobado, ya. Gracias, ya. Ok, dice. Bueno, dicen aquí que, eh, sí, el profesor Mapache. Dicen copiar, ok. Bueno, es que tenemos un chat por aparte, en donde están opinando los chicos. Entonces. Oh, ok. Ay, no, no, bueno, o sea. Ah. Charizard, qué bien, qué genial, de verdad, qué genial, gracias, gracias. Ok. A usted también le gusta Charizard. Claro, o sea, qué otro Pokémon tan genial puede haber. No, pero Charizard es bonito. Exactamente, tiene su carácter y la verdad, el poder controlar un carácter así, es, habla de ser un muy buen líder. Bueno, al menos eso creo yo. Yo me encantaba cuando Charizard no le hacía caso a Ash, me encantaba. No sé por qué, o sea, cuando veía en grupo con amigos del colegio en ese tiempo, veía Pokémon, todos se molestaban de que Charizard no le hiciera caso a Ash. Pero a mí me encantaba. Digamos que por eso es una parte, ¿no? de por qué también me gusta mucho el Pokémon de Charizard. Bueno, la verdad, una buena parte, el que no le hiciera caso, porque pues era donde demostraba su falta de carácter. Pues sí, por eso tenemos. Ok, bueno, a ver, dices que también te gusta Fail Army, videojuegos. Ah, Fail Army. Fail Army es un canal de YouTube donde pasan puros fails. Ah, ok. Me encanta ver la gente accidentándose. No, 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 qué bárbaro. Todos amamos comer. Ok, todos amamos comer. A ver, apreciar el arte. A ver, dime, cuéntame esa parte, ¿cómo apreciar el arte? O sea, si tú sí te pones a dar consejos, reseñas a los dibujantes, ¿o cómo está eso? Disculpe, no lo escuché bien, ¿podría repetir la pregunta? Ah, claro que sí, no te preocupes. Me parece que se cortó un poquito. Dices que aquí te gusta, por ejemplo, apreciar el arte. Y entonces tú eres, o te gusta dar reseñas o consejos para que la gente mejore, o ¿cómo es esto? O sea, más que nada, ver dibujos que tengan esa calidad artística, más que nada en el mundo furrio. Pero en sí me gusta mucho ver, más que nada, apreciar, o sea, ver un dibujo y ver cómo está hecho. Por ejemplo, antes de entrar en el mundo furrio, me gustaba mucho apreciar lo que son los dibujos de, perdón, las pinturas de Salvador Dalí. Ajá. O sea, que me gustaba mucho ver. Sí. Me gustaba mucho ver en ese tema, ¿no? Cómo estaba hecho, ajá. Que por qué, justo porque, porque Salvador Dalí tiene un tema bastante surrealista y me gustaba mucho ver por qué, ¿no? Por qué ese tema, darle el sentido, digamos, a la pintura que hacía, ¿no? Ajá. Digamos que eso es lo que llamo yo, más o menos, apreciar arte. O sea, que en algún momento sacarás, a lo mejor, algún, alguna sátira de Dalí. De Salvador Dalí. Ah, puede ser, ¿eh? Me ha dado la idea. Ajá. Bueno. Te gustan los museos, o sea, bueno, tú sí eres de los estudiositos, ¿no? Qué barba. No, sí, me gustó los museos. Me gustaba siempre, por ejemplo, el Museo de Historia Natural, el Museo de Historia del Perú, por ejemplo, el Museo de Arqueología, Antropología. Siempre me gustó, me ha llamado la atención, ¿no? Saber más acerca de la historia, de algunas cosas, ¿no? Siempre me gusta ver. O sea, que siempre que puedes, este, castigas a tus alumnos de, no, tienen que ir a este museo para que me traigan un trabajo así, 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 así. Tienen que ir a un museo para que aprueben el curso. Qué malvato. No sé si es el de chantaje. Saben que le viven bromas. O sea, que tú sí eres de los que tiene pacto con los museos para que ellos saquen su ganancia. Qué malvado. No, cómo, qué bárbaro. Ok. Hay algo que aquí me llamó mucho la atención. Estar solo la mayor parte del tiempo. ¿Cómo es eso? Ah, eso. Bueno, a ver, ¿cómo lo explico? Ah, ya, lo que pasa es que cuando estoy, este, haciendo mis cosas, es, digamos, llámese, preparando una clase para la siguiente, para la siguiente semana, o haciendo, me gusta, prefiero hacerla sola que acompañado. Ok, porque tengo, digamos, esa libertad de poder hacerlo las cosas a mi manera. Ajá. Pero personalmente, digo, me incomoda mucho cuando estoy dibujando y está a uno a mi costado mirando lo que hace de manera detenida. Y como que me hace ponerme nervioso y me hace poner un poco, este, incómodo. Por eso cuando estoy dibujando prefiero dibujar solo, sin que nadie me moleste entre comillas. No, 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 es que a veces sí, en esa parte sí coincido contigo porque uno a veces sí necesita el tener un tiempo a solas para poder, la verdad, este, pues, poder desarrollar toda esa creatividad y estar un poco más calmado. Porque a veces están acompañándonos y nos dicen, oye, pero, ¿y por qué lo hiciste así? ¿Y no te queda mejor en este color? No me gusta. ¿Y si lo cambias a pose? O sea, pasa absolutamente. Uno desea esa libertad de poder hacer las cosas buenas a su manera. Para más que nada poder tener esa, este, libertad, ¿no? De poder hacer como uno desea las cosas y que les hagan como uno desea. Sí, exactamente. Justo para relojar, es un añacito de la soledad. Sí, aunque uno no quiera, la verdad, es necesaria la soledad. Y, pues, bueno, a veces es bueno estar solitos un ratito, pero nomás un ratito. Y, a ver, ok, esta frase de, a ver, tu mamá, oh, o sea, a ver, ¿qué onda con eso? La puse por puro, por puro, una broma, un chiste, un chascarrillo que se me ocurrió. ¿Por puro meme en ese momento? Exacto. Fue un poco, este, un chascarrillo que se me ocurrió en ese momento, para rellenar. Ok. A ver, ahora vámonos a lo lindo, que es la lista de lo que te desagrada. No te gustan los horóscopos, ¿por qué? No me gustan los horóscopos. A ver, ¿por qué? Porque muchas personas, incluidos familiares míos, se obsesionan con ellos y creen que lo que le dice el horóscopo le va a pasar en la vida real. Y eso no siempre es cierto. Cada uno pone sus reglas, cada uno pone su forma de hacer las cosas. Y no siempre lo que te dice un horóscopo le va a pasar en la vida real. Muchos se sugestionan con eso. Digamos que por eso es que siento ese rechazo, ¿no? Por los horóscopos. Ok. También odias a los Minions. ¿Pero qué te han hecho los Minions? A ver. Sí, sí odio a los Minions. Le voy a explicar. A ver, lo voy a explicar, mire. Yo actualmente, acá donde vivo, siempre viene visita a mi hermana con su sobrino. Ajá. Siempre. Y bueno, mi sobrino le encantan los Minions. No es normal, digo, ¿no? Bueno, al inicio cuando vino, ahí va a estar ahí, que te guste, ¿no? Pero se ponía todo el... A veces hubo varios días, ¿no? Que ponía la misma película todo el día repetitivo, repetitivo, repetitivo. A veces yo quería dormir y no podía porque estaba toda la guía de la película y no me dejaba dormir. Y todos, todos, todos tienen como... Todos, me memorizé prácticamente la película por culpa de mi sobrino. Ya me quedé, me quedé como que, ay, Dios mío, no. Por eso odias a los Minions, pero son tan padres. Son tan geniales. Pero bueno, está bien. Es el gusto de cada quien. A ver, también odias el verano. A ver, ¿por qué odias el verano? O sea, ¿tú eres de esos maestros que quieres dar clases todo el año? No, odio el verano porque no aguanto el bochorno. No aguanto el calor. Y además mi piel es un poco sensible a las rayos solares. Ok. Odio el verano. No, no soporto el calor. No soporto el bochorno que se siente, ¿no? Estar todo el día sudoroso por la calor. Prefiero el invierno porque el invierno al menos estoy bien abrigado. Aquí tengo un amigo que también dice que sí, él también está por allá en Perú. O en Argentina, creo que me parece. Dice que sí, el verano es horrible por allá, que es súper caliente extremo. Y bueno, o sea, es muy pesado aguantar el verano por allá. Me imagino. A ver. Esa parte de la verdad. Dice que me interrumpan. O sea, a ver, ¿cómo es eso? Ah, sí. Odio que me interrumpan. Justo relacionado con la parte que dice esto, prefiero ser que me estar solo todo el tiempo. Porque cuando estoy acompañado me interrumpan, claro, te dicen, justo como decía usted, ¿no? Si así es esto, de esta manera, si lo hace de otra manera, si le cambias, ¿no? Eso, a eso me refiero yo. Y tú les dices, oye, creo que te habla tu mamá, ¿no? Sáquese de aquí. Bueno, no te gusta tampoco bailar. O sea, a ver, tienes dos pies izquierdos. Tengo dos pies izquierdos. Exacto. Exacto. Tengo dos pies izquierdos. Lo que más odiaba en la escuela. Esto, odiaba, en serio, odiaba bailar, en serio. Y tu mamá de seguridad, no, yo quiero que mi hijito salga en el baile de la escuela. A Trasta se la centraba, porque no me gustaba. Ok. ¿No te gustan tampoco las bebidas alcohólicas? No, porque mi hígado es muy sensible. O sea, y además tampoco me gustan. Ah, ok. Tampoco te gusta enfermar en invierno, ¿sí? Eso es lo peor que puede pasar. Eso sí. Eso es, digamos, esto, digamos que todo se parcializa, ¿no? Porque en verano no suelo enfermarme, suelo enfermarme muy poco. Pero en invierno, al ser mi estación favorita, es la estación en la que más me enfermo. O sea, ¿te gusta mucho el invierno? Me gusta el invierno, pero aunque pare enfermando por el mismo frío. Pero me encanta el invierno, en serio. Prefiero el invierno que el verano. Ok. Y odias también la música de modas. ¿Cómo es eso? A ver. Reggaeton. Ah, gracias. Ok. Perfecto. Una palabra que le simplifica todo. Gracias. Con eso es más que suficiente. Creo que tenemos muchas cosas en común. Y a ver, este de... Todo el mundo te pregunta, ¿qué hay en tu mochila? ¿O por qué lo pusiste? A ver, cuéntame esa parte. Ah, es que el meme también tenía esa parte que decía, acá hay en tu mochila donde todos ponían sus bitácoras, sus cosas de arte, ¿no? Usualmente cuando yo voy a enseñar tengo que preparar mi clase para el día siguiente, ¿no? Entonces en mi mochila siempre va a haber problemas de matemática o de física. Porque siempre tengo que preparar problemas para la siguiente clase que tengo que dictar, ¿no? En la escuela. Además, obviamente, de un lápiz borrador, este... Aunque me olvidé añadir ahí los plumones, este... Para la pizarra, ¿no? Porque yo uso plumones para la pizarra. Ajá. Así que de esos plumones de Kiss, ¿no? Para pizarro blanco. Exacto. Ajá. Esos mismos. No, bueno. Este... Bueno, ya llevamos un ratito aquí con el señor Jordan. Ya llevamos 60 minutos. No sé si todavía te pudieras quedar un poquito más o ya quieras... ¿Sí? ¿No hay problema? No hay problema para nada. Ah, ok. Perfectísimo. Entonces, ¿qué te parece si vamos a hacer una pequeña pausa, chicos? También para, pues, estirarnos tantito, descansar y por un vasito de agua y que, pues, también ustedes, pues, se la sigan pasando. Y, pues, vamos a regresar entonces con el segundo bloque del especial de regreso de Memories to Play. Porque en esta segunda parte le vamos a preguntar todas esas cosas de su infancia, Jordan. Ok. Mojo, 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 mojo. O, mojo, 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 mojo. Sí, no importa. Los vas a traumar. Pero, bueno. Así que, no se separen de escuchar Proanisual de Latinoamérica en donde escuchas lo que más te gusta. y ahora si chicos ya estoy de regreso con todos ustedes espero que ya hayan ido a donde el poni o el lobito o bueno donde todo el mundo va solo para que pues queden más ligero si oye y aliviar la güey si exactamente fueron a regar las pantitas ok muy buena definición buena esa muy buena esa ok no no macro no por favor no este dice donde el zorro se esconde del caballo ok no ok ok eso fue un poquito extraño pero si exactamente no que bárbaros bueno ya son las once veinte de la noche así que viene esa hora favorita para mi porque es en donde nuestros queridos invitados tienen que desahogar toda su infancia tienen que sacar todos esos recuerdos reprimidos así que señor jordan pero fíjate que la es bien curioso contigo porque a lo mejor todavía un poquito de la infancia un poquito más atrás pues nos hablas de que te gusta pokemon y a todos nos ha gustado pokemon en algún momento ya sea en nuestra infancia o en nuestra juventud nos ha gustado pokemon entonces es increíble como ha sobrevivido tantos años con el nado ratón azul digo este amarillo pero bueno a ver que es lo que tú les recomiendas a tus alumnos para que jueguen o se entretengan o o no se para que salgan de la rutina lo que les recomiendo a alumnos a mis alumnos más que nada es que si tienen alguna afición sea digamos videojuegos no se algún tipo de colección etcétera que la hagan sin ningún tipo de restricción porque si se sienten bien haciéndolos normal y si no afectan a nadie pues con mayor razón se les apoya al respecto obviamente si ya caen en el vicio ya deja de ser una afición y se convierte en una adicción ¿no? por ejemplo los videojuegos ah sí entonces si eres gamer también no no soy gamer o sea si he jugado videojuegos pero no siento esa digamos atracción fuerte ¿no? para estar ahí todo el día jugando o jugar de manera un poco este tener colección digamos de juegos tener colección de digamos así de consolas etcétera ¿no? pero sí sí he jugado sí sí tengo también muchos amigos de la universidad que son que tienen justo una población de videojuegos etcétera ¿no? y normal no han compartido sus juegos nos hemos divertido jugando ahí con los juegos y lo que pero no no me considero todavía gamer la verdad ah bueno ok pero bueno si tienes gusto ahí por por los videojuegos eso es lo bueno claro y bueno a ver qué es lo que más te gustaba jugar de niño pues cuando era niño tenía una consola de Atari y bueno cuando llegaba de cuando llegaba de la escuela ¿no? me dedicaba tiempo ¿no? a jugar ahí con si no era solo era con mi hermana jugar a Atari todas las tardes hasta que bueno de ahí teníamos que hacer nuestras tareas cada uno y de ahí en un tiempo se puso de moda el el Playstation 1 en ese tiempo no en ese tiempo no pude adquirir yo una Playstation 1 sin embargo por cerca de donde yo vivía en ese tiempo eh había en esos lugares donde alquilaban ajá por hora ajá y me alquilaba de vez en cuando ¿no? con mi hermana jugando tiempo y prácticamente eso me dedicaba en ese tiempo hasta yo durmío con la Playstation 1 Playstation 2 hasta la Playstation 4 creo que salía también se podía alquilar ¿no? ajá de ahí cuando ya era un poco más digamos tenía 15 ¿no? 16 años me me compré un este un Game Boy que por cierto ya no sé no es baño se perdió y me fue a Pokémon Red y ahí fue donde comenzó digamos el primer chispazo ¿no? del gusto de Pokémon bueno a todos nos pasa no 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 y bueno y bueno y que era lo que les gustaba bueno dices que les gustaba jugar eh eh si videojuegos a ti a tu hermana nada más son dos hermanos si somos yo yo y mi hermana y a ver que opina tu hermana de todo esto de tus dibujos y todo o tampoco los llega a ver ¿cómo cómo? tu hermana ve tu trabajo todo lo que tú haces y todo este mundo peludo o no lo ve no ve parcialmente mis dibujos o sea no los ve del todo porque bueno como están un poco como no vio donde yo vivo prácticamente esto de vez en cuando a veces le muestro algunos de mis mis trabajos ¿no? y le gusta y normal o sea ella como si nada así de ok este lo dibujas y ya listo claro porque como le digo o sea mi hermana no está como está mi hermana es una persona muy muy ocupada para con su con su familia y de vez en cuando la veo ¿no? cuando viene de visita acá a casa oh ya y bueno de vez en cuando a veces le muestro mis trabajos ¿no? de curiosidad ¿no? que quiere ver lo que hago y le muestro y le uso como dibujo no 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 bueno ¿qué otra cosa te gustaba de niño? a ver ¿qué otro juego te gustaba de niño? bueno cuando era niño me gustaba coleccionar este taps por ejemplo oh ya me gustaba coleccionar esto ¿cómo se llamaba? así como muñecos chiquitos chiquitos de plástico ajá que también era de Pokémon y también de Digimon etcétera me gusta mucho coleccionar ellos actualmente no sé dónde están se me han extraviado oh de seguro los sobrinos o alguien más ya los tienen en su poder de repente la verdad como digo ya no no sé dónde están que tenía bastantes tenía una buena colección tenía pero no sé dónde están se extraviaron no te perdieron lo llevaron no bueno pues ya que así llega a pasar con las colecciones a veces simplemente nos olvidamos de ellas y bueno se van perdiendo ahí en el tiempo y que pues sí a veces ¿qué otra cosa eras aficionado aparte de de coleccionar o sea ¿qué otra cosa te gustaba? pues a ver cuando era niño también me gustaba dibujar me gustaba por ejemplo esto tener un no sé tiempo por ejemplo tenía una imagen de un póster digamos de Pokémon grande yo lo trataba de digamos reproducirlo en una hoja en una hoja a cuatro más o menos así ¿no? o dibujar Pokémones dibujar cosas que veían antes dibujar mis series favoritas por ejemplo que veían en esa época ahí comenzó digamos mi afición por el dibujo lo estuve dibujando prácticamente toda mi infancia hasta que no recuerdo por qué dejé de dibujar ¿no? y la volví a retomar ¿no? con el furry o sea que ya ya desde chico traías ya 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 esa pasión por dibujar solo que bueno ya no sé por qué no recuerdo la verdad por qué dejé de hacerlo creo que ya tenía la exigencia de la escuela ya no tenía tiempo para eso y entré en la universidad en los primeros siglos también que eran un poco fuertes de ahí poco a poco ya como que volví a redescubrir esa esa ese hobby que tenía ¿no? y lo retomé de nuevo justo cuando digamos como que cayó cayó a pecho todo lo cayó a pelo todo lo del furry y lo retomé no bueno déjame ver a ver qué otra cosa a ver de tu infancia te gustaba o así qué más qué más tienes para contarnos alguna travesura a ver debe a ver alguna travesura que te acuerdes así que que obviamente tus papás cuentan o bueno tu mamá cuenta a sus amigas de ay mira te acuerdas cuando hiciste esta travesa así de ay mamá por favor a ver una travesura una vez recuerdo que esto la verdad no le mordí el brazo a una chica de mi mi colegio ¿qué? y siempre me lo recuerdan era tenía dos tenía cuatro años tenía creo ajá no era consciente de lo que hacía ok ¿y qué pasó? nada pues me acusaron me acusaron ¿nada más? y de ahí me llamaron la atención en mi casa todo pero siempre cada vez bueno en ese tiempo cuando iba cuando iba a la escuela me decían ¿te acuerdas cuando esa chica esa amiguita justo pasaba por ahí para colmo ¿te acuerdas cuando me morriste? no lo decía yo pero en mi mente obviamente si me acordaba cuando me regañó y todo y todo el problema que hubo bueno pues ahora sí que son cosas que uno hace de niño pero como se lo reprochan a uno era muy interactivo para ver ah o sea que ahí sale tu digamos tu personaje este Rosita Husky no sé cuántos personajes más no es que en ese tiempo yo era interactivo pero inocente ajá y por ejemplo vamos a a ver a ver qué más qué más podemos conocer de Jordan que no hemos conocido algo más que tú nos quieras compartir pues bueno es un poco monótona solo voy trabajo y regreso a mi casa y me pongo a dibujar a ver algo que me ha pasado último pues ah sí la semana pasada en el carro en el que vine chocó oh hombre no esas cosas pero tú estás bien pero si no no estuviera hablando acá bueno quién sabe a lo mejor y estaba lastimado y puedes hablar o sea no sé no fue un fue un un choque pero un choque por la espalda yo estaba sentado adelante oh esos alcances son los peores pero bueno ahora no 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 adelante no si no es que vino la policía vino los bomberos pero si no había un accidente todos estábamos ilesos no bueno de esas veces que no lo necesitas pero ahí están pues sí bueno Jordan yo quiero preguntarte qué es lo que les recomiendas todos todos los furros que quieren iniciarse en el dibujo con qué empiecen a practicar o qué empiecen por dónde empezar bueno cuando uno quiere comenzar a dibujar lo que tiene que ver al inicio es tratar primero copiar si uno tiene por ejemplo un artista favorito que sigue traten de imitar su estilo o si tienen varios artistas traten de imitar cada uno de ellos su estilo respectivo hasta que cada uno poco a poco se vaya adecuando y vaya creando ya un estilo propio cada uno cuando uno ya tiene definido su estilo propio ya puede dibujar dándole el toque personalizado que tiene cada uno a sus propios dibujos obviamente al inicio va a ser difícil pero la idea siempre es perseverarse no quedarse atrás porque muchos de repente al inicio un dibujo ya netamente personal que uno hace de repente al inicio no cubre las expectativas y es normal es normal que al inicio el primer dibujo que uno hace no cubra las expectativas que uno quisiera y es totalmente normal pero tiene que ser perseverante no es fácil saber dibujar bueno tampoco yo digo que sea un Pablo Picasso para dibujar la verdad pero esto la idea es en todo es ser perseverante seguir siempre así este así uno no se sienta cómodo con lo que hace seguir hasta que ya poco a poco lo que uno va haciendo este ya se vaya de cuando lo que uno quiere mostrar no y así no así es una tarea la verdad bien difícil al inicio si es que uno comienza desde cero pero tampoco es imposible porque es trabajo tras trabajo y perseverancia tras perseverancia para poder digamos lograr lo que uno busca y lograr una buena ilustración que es lo que la mayoría uno busca en el mundo fur tener un estilo propio si la verdad si muchos artistas buscan durante muchísimo tiempo ese estilo propio y como lo mencionas a veces creo que la mejor parte para poder aprender es copiar primero un estilo y ya posteriormente cuando se tiene o bueno cuando descubres ese estilo propio pues ya puedes entonces comenzar con tu propio estilo hacerlo diferente me decías que por ejemplo dibujabas en tradicional así a papel y lápiz y ocupas algún otro material o únicamente así a colores y lápiz normalmente yo trabajaba con colores los colores convencionales que todos tenemos en casa bueno el año pasado participé del inktober y ahí no usé no usé plumones usé rotuladores y usé tinta para realizar los dibujos que bueno que presenté para esta fecha de ahí estoy aprendiendo un poco más de coloreado con lo que se refiere al uso de los colores primero y de ahí sí tengo planeado el estudio de con ya con cosas un poco más entre comillas complejas pero que sí tienen un uso bastante aplicativo que es usar acuarelas usar este óleo que sí he visto ya más o menos cómo usar y usar este acrílico o sea que me interesa más que nada usar este acuarela sí ajá o sea que más adelante podremos ver en alguna exhibición algún cuadro de jordan freshen espero algún día ok espero eso la verdad sí esperaría con grandes ansias algo así me voy a tomar tiempo porque aprender esas técnicas son un poquito difíciles me están costando la verdad pero es nada complicado pero es cuestión de tener sobre todo es bastante paciencia en eso porque a veces los colores se combinan y no queda el color como uno desea bueno sí seguir platicando tú no te preocupes vas a ver que en algún momento vas a poder llegar a hacerlo sin ningún problema muchas gracias y oye y allá en perú se hacen reuniones furry o meets o algo así no he ido últimamente a reuniones furry por bueno por mi trabajo y por que no me da el tiempo la verdad tengo entendido que si hay reuniones furry pero no se me ha dado la oportunidad de ir bueno como le dije por falta de tiempo tengo el trabajo encima tengo muy poco tiempo libre como para poder hacer un poder reunirme pero sí si hay reuniones furry espero algún día poder ir yo creo que bueno o sea se sentirían muy orgullosos de tenerte ahí así como también nos sentimos orgullosos de tener a Paco o Ed Puma o bueno a Medio Mundo aquí en las reuniones que también son dibujantes increíbles espero un día también viajar allá para conocer a todos los artistas que sigo actualmente por ejemplo Paco que también fue uno de los primeros artistas que conocí en el mundo cuando entré recién al mundo furry y bueno también actualmente se ha hecho mi amigo la verdad y si espero algún día si se me da la oportunidad yo mediante poder viajar allá a México y conocerlos a todos oh bueno tú ahorrale un poquito porque hay muchas sorpresas para el próximo año todavía no puedo decir qué es ni cuándo ni dónde pero les aseguro que vamos a tener muchas muchas sorpresas el siguiente año tanto como para los caballitos y colores como para el todo este mundo peludo así que van a van a va a estar muy bueno el próximo y bueno todo este año y el próximo que viene va a estar muy muy bueno a ver hay algo que bueno ya hablamos de todo lo que te gusta y algunas partes que te desagradan pero qué es lo que no te gusta dibujar que digas ay no cómo me da pereza o lo odio o no quiero y tengo nada más que por compromiso qué es lo que no te gusta qué es lo que no me gusta pues a ver no me gusta aunque sí yo lo he practicado pero no me gusta dibujar musculatura excesiva no tengo nada en cuenta de las personas que dibujan así la verdad pero no me gusta porque además de que no me sale porque lo intento no se me hace muy cómodo la verdad dibujar repito no tengo nada en cuenta de las personas que dibujan eso para nada pero esto no no me sale y no 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 me siento cómodo haciéndolo la verdad o sea no nada más dices no esto no es para mí y mejor te lo hago si claro esto no es para mí claro aunque después lo he intentado la verdad como que en platicar la este platicar bueno más que nada musculatura en el cuerpo humano etcétera ¿no? pero no es lo mío siendo que no es lo mío la verdad ok y de qué otro bueno tema no te gusta dibujar aparte de de los musculosos este baras y todos esos no me gusta bueno no soy muy bueno no es que no me guste pero es que no soy muy bueno dibujando ya cosas más realistas digamos este en humanos por ejemplo personas dibujar este rostros humanos he intentado así no lo que ha salido no lo que me ha salido no 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 cubrió mis expectativas la verdad no es que no me guste pero tampoco siento que es lo mío yo soy más caricaturista oh wow no bueno si si lo que veo que la verdad tienes mucho eh mucho personaje caricaturizado no no bueno y en algún momento eh tú crees revelar todo esto a tus alumnos o dejarlo nada más para ti y la escuela aparte pues personalmente prefiero mantener el mundo furry y mi trabajo profesional aparte más que nada porque han sucedido casos por ejemplo de no 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 compañero el del amigo de un amigo ¿no? ajá no si ha sido mi amigo la verdad que ha sido otaku y sus alumnos descubrieron que ha sido otaku y le fue pésimo ¿cómo crees? o sea sus alumnos le hacían bullying prácticamente siendo él el profesor ok y si ha pasado eso y por eso digamos prefiero mantenerme un poco al margen ¿no? pero así este no creo que haya problemas porque su problema de de ese compañero era que no tenía carácter ahorita me pueden ver tranquilo pero digamos que digamos entre comillas ¿no? que en la escuela yo me transformo me convierto en una persona seria y fría ajá para digamos imponer autoridad se puede decir ¿no? pero si mis alumnos descubren eso normal creo yo igual yo sigo poniendo la misma autoridad de siempre dado que estoy profesor en una escuela y tienen que hacer lo que yo les digo si no se lo jalo lo repruebo es un poco extremista a veces lo sé pero es que si uno no es extremista no lo toman a uno en serio en ocasiones si ha pasado eso es cierto oye a ver he estado viendo ya un poquito más de tus dibujos y hay un cierto personaje como incógnito por decirlo por decirlo así que es un pequeño mapache como de peluche a ver ese por qué ah ya 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 ese mapache de peluche si existe en la vida real si lo tengo oh en serio en serio si lo tengo es un mapache de verdad es una marioneta de verdad es una marioneta y es el amiguito del hermano de freche el mapache que tiene con el tórax ajá y si me basé en una marioneta actual que tengo que si es real que la compré hace dos años y digamos me gustó mucho comprarla la verdad me llamó mucho la atención y como era la única que vi en la tienda la compré ajá y decidí también agregarla agregarla porque sentía que tenía que tenía que tener una función esa marioneta que tengo actualmente y la agregué justo como personaje de mi página también pero si si existe es real wow y ok tengo que hacer esta pregunta porque yo sé que todo mundo en youtube y aquí tal vez tiene esa duda tienes un force o un parcial un force ajá no no tengo force todavía todavía o sea que ya está en planes exacto tengo un plan esto hacer un force pero sé dónde conseguir los materiales sé dónde conseguir todo lo que implica hacer mi problema es el tiempo o sea ya en internet he visto un montón de tutoriales ya tengo digamos la teoría de cómo hacerlo digamos como el libro ajá el problema es ponerlo a la práctica porque el tiempo que a veces tengo de trabajo se me complica un poco sin embargo si tengo planeado tener un force sea parcial o sea total de mi force de tu papá chalvino guau lo piensas hacer muy caricaturesco como quisieras hacerlo lo voy a hacer muy caricaturesco se va a parecer con los ojos grandes así como está dibujado todo bien blanco con los ojos con las pupilas rojas con las cejas blancas bien blancas así si tengo más o menos un boceto de cómo sería pero todavía no lo puedo poner a la práctica pero si tengo plan y tú qué crees que van a decir tus papás cuando te lo vean puesto what the fuck no ya perdí a mi hija no ahora es un quesito y peludo no no es cierto no no vamos a mencionar esas palabras porque no la van a tomar bien porque supongo porque normal no 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 creo que haya problemas al respecto creo ah bueno ok bueno simplemente lo que llega a pasar es de que eh se sorprendan y a veces se queden sin palabras se van a sorprender pero es un COVID ok me preguntan que si estoy con Force no no estoy con Force estoy de humano ahorita por el momento ah y y has conocido ahorita más gente del fandom allá en tu ciudad si conocí algunos burros que son acá de Perú sin embargo hoy en también contacto más que nada por las redes o sea por Facebook todavía no he tenido la oportunidad de conocer algunos que si me han con los que he podido conversar pero no es claro la oportunidad de conocer muchos burros también de acá de Perú oh ya porque igualmente por allá vemos algo de actividad que han hecho y bueno pues es genial si si hay actividad no bueno y entonces allá también en tu país te conocen bastante o no te conocen la verdad es que no sé si me conocen o no porque no no paro mucho yendo a las a las FURMITS por falta de tiempo pero espera en algún momento como les digo tener el tiempo adecuado para poder ir y no descartar esa posibilidad tampoco eso sería bien increíble ok eso luego lo trataremos Macroton no te preocupes porque me dicen que necesitamos más información sobre las MIDS de allá ya luego nos pondremos en contacto con alguno de los grupos de allá de de Forrest de Perú para pues también anunciar sus MIDS y que pues más así que más peludos se unan a toda una manada pero a ver a ver a ver que más Jordan que que otra cosa te ha gustado de todo este mundo peludo el dibujo más que nada digamos que el fandom despertó en mí ese 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 hobby que tenía dormido de hace muchos años que era el dibujo me puede crear el personaje darle la propia personalidad de uno ¿no? sí exactamente eso fue lo que me llamó mucho la atención y por eso es que lo volví a retomar después de años el dibujo oye y por ejemplo tus personajes los tomarías también como furzonas o nada más tu mapache no mi furzona oficial es el mapache desde siempre los demás son creaciones netamente mías nada más no son furzonas porque no representan al 100% como soy yo pero es que me dije que representan prácticamente todo de mí es el mapache ¿no? sí exactamente por eso leen por su mano oh no bueno y Tim ¿tienes mucho contacto con qué fandom? ¿con el de aquí de México? ¿con el de Estados Unidos? ¿con cuáles es con el que tienes más contacto? por decirlo así tengo más contactos con el fandom de México oh wow que no lo creas tengo muchos contactos míos con los que hablo actualmente que son casi la mayoría son de México tengo muchos tengo un par de amigos de México al cual si están escuchando la radio un gran saludo de verdad quisiera poder algún día conocerlos la verdad hablo muy amenamente con ustedes si están escuchando mi voz solamente hablamos por chat de Facebook pero ahora que están escuchando mi voz yo puedo decirles que bueno espero algún día poder conocerlos a todos la verdad porque los contactos que tengo hablo muy amenamente la verdad me divierto mucho hablando con ellos y nada simplemente espero algún día poder mediante viajar a México bueno no te preocupes ahora sí que si tú te animas a venir pues nosotros te te esperaremos con los brazos abiertos y pues para también avísanos cuando vengas para darte un muy buen tour por toda la ciudad de México porque pues sería genial la verdad si espero algún día poder hacerlo en serio pues ahora sí que ya ya sabes ahí ya abre tu Patreon comisiones y todo para que pues bueno chiquillos ya casi son las 12 de la noche y allá en Perú ya es la una de la mañana así que pues casi vamos a dar por por finalizada este especial de regreso de Memories to Play así que señor Jordan para poder terminar que es lo que quisiera decirle a todos los forros algún consejo o algo ahí que siempre perseveren en sí que tienen algún proyecto adelante en el mundo sea dibujar sea escribir sea pintar sea producir música en general que siempre tengan perseverancia porque esa es la base para poder desarrollarse de manera más directa y más específica en el fandom y ser conocidos más que nada que es lo que la mayoría quiere respecto a sus trabajos para poder digamos tener una solvencia que siempre sea perseverante y bueno para mis contactos que tengo bueno respecto a mi página en serio ya llegamos a los mil likes la verdad nunca creí en mi vida haber llegado a esa cantidad de seguidores en serio si me están oyendo algunos de mis seguidores me están oyendo de mi página en serio muchas gracias por por seguir mi página por dar a conocer mis dibujos porque de verdad a todos los dibujos que hago aunque no lo crean esto les pongo mucho empeño les pongo mucho mucho punche para que se vea bien porque quiero de alguna otra manera en mi página al menos que se rían un poco sé que muchos consideran que mis chites son algo anticuados algo aburridos algo monses pero lo que busco es buscar al menos una pequeña parte para que se puedan reír se puedan divertir aunque sea un rato se puedan carcajear aunque sea un poquito pero al menos algo y esto y nada pues a todos mis seguidores mil gracias en serio por por tanta acogida que han recibido mis dibujos y y si tengo planeado más adelante porque me han estado pidiendo la verdad si tengo planeado hacer comisiones pero todavía voy a decir cuándo las voy a hacer y a mis amigos que tengo que son otros países especial de México en serio un saludo a todos no puedo porque tenemos un montón de amigos pero a todos ellos en serio un saludo especial espero algún día poder ir y viajar a México conocerlos a todos y sentarnos a tomar un café o ir a alguna fúrmica en México por ejemplo me estaría encantado en serio de ir y nada solo eso y gracias por la entrevista más bien no la verdad muchas gracias a ti por aceptar la entrevista yo sé que la verdad no es nada nada fácil el que ustedes este vengan y se suelten y estemos aquí platicando un ratito porque a veces si es muy difícil para algunos que se ponen nerviosos y todo no yo estuve nervioso ay cual ni se entre no tú que estuvieras nervioso o sea tu normalito ya hombre si exactamente la idea es que ustedes se vengan a divertir a desestresar a pasar un rato agradable no no gracias ya me quieren inyectar por la garganta digo este por la tos no 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 hay que huir de las agujas este esa es la intención principal de este programa de que bueno la gente ya los conoce por su trabajo y por lo que ustedes hacen ahora es cuestión de que ustedes mismos se los cuenten pero con sus propias palabras para que pues puedan tener un mejor conocimiento y entendimiento de los trabajos y habilidades de cada uno de nosotros no así que además sacaste hoy todo lo todo lo que traías de maestro de matemáticas el día de hoy todo lo estrés y tal bueno chicos es un gusto el estar de regreso con ustedes aquí en Memories to Play y no me queda más que despedirme y decirles pasen muy bonita noche nos veremos el miércoles jueves a las 12 de la noche donde tendremos nuevamente el fanfic de Hope y a ver si podemos añadirle algo nuevo o saben que este bueno ok eso lo haré en un momentito este se me olvidó por el día de hoy completamente y bueno si ahorita me quieren seguir ahí haré un pequeño stream directo en donde ya por fin por fin por fin por fin después de muchos meses podré mencionar al ganador de este del concurso de historias que organicé ahí en la página del tío Brent por si gustan seguirme también tendremos ahorita a continuación lo que es la hora del tamal con nuestro queridísimo rayitas ahí donde trae su especial de Disney así que no se lo pierdan y pues eso viene siendo todo chicos pasen muy bonita noche y nos seguiremos oyendo más adelante señor Jordan despídase este adiós 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 a todos en serio gracias por escuchar mi voz muchos querían escuchar mi voz ahí está ahora ahora vas a tener todavía más stalkers y más seguidores nada un gusto hablar con ustedes y bueno espero algún día conocerlos a todos claro que sí no te preocupes pronto los conocerás bueno chicos pasen muy bonita noche esto fue Memory Supply solo por Bronis Radio Latinoamérica en donde escuchas lo que más te gusta yay